Buenos días, Fernando. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí muy contento de estar en Barcelona. Es curioso, pero en el festival BCN Film Fest coincidís Fernando Truega y Fernando Colomo, que montaste Isla Salamandra, que yo me acuerdo mucho de aquello, y, hostia, qué guay, ¿no? Después de tantos años continuáis haciendo cine. Sí, sí, es verdad. Me acuerdo que tenemos una foto, Fernando y yo, del año 70 y 80, porque la ópera prima la rodamos en el 79 y se estrenó en abril del 80. Y la presentamos en Barcelona y tenemos una foto que a veces encuentro por ahí, que no sé si la tiene Truega, que estamos los dos ahí, jovencitos, haciendo así con los dedos, guau, y tal. Yo creo que no teníamos melenas, pero teníamos una pinta de pardillos con unos vaquerillos ahí y tal, y unas camisas, ¿verdad? Verano. Y, joder, lo he pensado ahora, me encuentro a Fernando y digo, joder, qué mayores estamos, con el pelo blanco y tal. ¿Te reconoces en aquel pipiolo o pardillo, como has dicho tú, te imaginabas que ibas a hacer tantas películas? No, no, la verdad es que no. O sea, yo cuando hice mi primera película, dije, bueno, ya está. O sea, ya soy director de Cid. ¿Hiciste Pomporrutas? Pomporrutas era un corto, sí, sí. Con él, Joaquín Hinojosa, y Miguel Arribas, y Carmen Maura. Sí. Y sí, Pomporrutas fue un corto... Me encanta Pomporrutas, en la tienda de discos. Que me dio mucha... Ahora vivo enfrente. ¿Ah, sí? Enfrente de Pomporrutas, sí, sí. Paso todos los días por ahí. Fernando Truba hizo El león enamorado. El león enamorado, claro. El león enamorado es una maravilla. Me encantaban esos cortos, ¿eh? Sí, sí. En unos cortos he hecho con mucha libertad. Sí. Y yo siempre decía, no, no, bueno, yo haré esta película y ya está, a lo mejor luego hago otra, ¿no? Digo, no voy a hacer como Saura, que hace una película al año y tal, no sé qué, es igual que estrés y tal. Y fue como si te tomas una droga de enganche absoluto. O sea, a los nueve meses estaba rodando, ¿qué hace una chica como tú? Y yo lo siento como este. O sea, y ha sido como no parar, ¿no? O sea, el cine es algo realmente que te capta, ¿no? Y claro, para mí es una continuidad. O sea, es decir, siempre dice, bueno, ha rodado mucho. Y digo, bueno, es que me dedico a esto. Que si hubiera vestido zapatero hubiera hecho zapatos. Claro, porque he hecho muchos zapatos. Llevo muchos años en la profesión y he hecho muchas películas, ¿no? Pero... Pero has hecho muchísimas. Yo, o sea, a veces pienso y digo, hostia, he visto casi todas, no sé si me faltan algunas. Sí. Pero he visto muchas. Son muchas. Ahora mismo, o sea, contando que me he hecho una filmografía un poco ampliada ahora. Sí. Porque he metido también, pues, películas como Noches de Rock and Roll, que es un documental que hice hace 4 o 5 años, sobre Burnin. Sobre Burnin, este no lo he visto. Está en Movistar. La tribu tampoco, tampoco la he visto. Pero he visto muchísimas. De las primeras, casi todas. Tengo 27, o sea, contando... ¿27? Son muchísimas. Muchísimas, muchísimas. Hay dos de clavo, que son como de episodios. Hay motivo... 3 de clavo. Hay motivo... Las y medias, como decía Fellini, ¿no? Sí, claro, exactamente. Ocho y medio era eso. Las y medio. Cuentos eróticos, por ejemplo, que lo hice en el año 78, muy al principio. Y luego otra que hice en la pandemia, que era Relatos con fin a dos, que no sé por dónde estará. En Amazon. Vale. En Amazon. Estoy muy contento de ese corto. Ha sido un corto de 18 minutos, que no sobreguión mío, porque esto lo pidieron como... Oye, ¿el jueves puedes rodar un corto? No es jueves, pero... Pero si estamos... Oye, es viernes. Bueno, sí, de la semana que viene, ¿eh? Sí, claro. Y entonces se lo pedí a una guionista de cortos muy buena, que es Belén Sánchez Arevalo, y... Joder, la tía rápidamente... Plup. Se escribió un corto y tal. Bueno, una semana estoy exagerando, pero no pasaría más de dos semanas de que nos lo dijeron. Y fue una experiencia muy curiosa, porque fue dirigir desde mi casa, y yo veía... Yo veía a través del ordenador, veía el cuadro, y tenía por Skype al director de fotografía y al ayudante de dirección. Y a los dos actores los tenía en su casa, y les dábamos órdenes, ¿no? Y también los veía por Skype y tal. Y veía el cuadro del este, ¿no? Y realmente llegamos a afinar muchísimo. Fue una experiencia porque la cámara no se podía mover, claro, porque... Hay solamente dos momentos en que solamente estaba uno de ellos y el otro hacía un poco de panorámica con un trípode, ¿no? Pero el resto, claro, era fija, ¿no? Con lo cual, para mí fue un reto. Tuve que, como casi, repasarme mentalmente películas de clásicos como Dreyer y Berman y tal, que hacían encuadros como con uno delante y el otro detrás y tal, o sea, cosas así. Pero bueno, son muchas películas, sí. Vale. Me has comentado que la película así tuya que más te gusta es La línea del cielo. Sí. ¿Por qué? Porque es la película más rara que he hecho. Bueno, La Isla Bonita también es muy rara y también me gusta. Son las dos películas como especiales, ¿no? Porque son películas que no han seguido el proceso tradicional de una película, que es que escribes un guión, que buscas la financiación, que buscas los actores y tal, y todo eso hace que se vayan perdiendo cosas durante el camino, ¿no? Entonces, son dos películas que están hechas sin guión, con, o sea, en el caso de La línea del cielo yo tenía una página, una página y media o algo así, a lápiz, que era como un poco secuencia uno. A lápiz, ¿eh? A lápiz, sí, sí, pero tenía un papel y que acabamos perdiéndolo, además. Y era como secuencia uno, llegan a un plano, no llegan, no sé qué, hablan tal, discuten, o sea, ponía cosas como telegráficas un poco de experiencias que yo había tenido allí, pero se me ocurrió a los 15 días de estar en Nueva York, prácticamente bloqueado por el idioma y por el dinero, o sea, vivía no en un sitio tan bonito como el que sale, vivía en una habitación mucho más cutre, pero en un sitio muy céntrico, una habitación muy pequeñita. Y de pronto en esos 15 días tuve tal cúmulo de experiencias negativas... Que era imposible superar, ¿no? Que digo, esto es una película, digo, saco esto y entonces dije, claro, si sigo el procedimiento tradicional, que es como, bueno, yo ahora me vuelvo a España, escribo un guión, lo enseño, entonces intento rodarlo aquí, entonces cuando venga ya estos personajes no existirán, tal, entonces dije, no, esto es una cosa que hay que hacerlo ya. Y lo hicimos realmente con cuatro duros, o sea, con unos travel check que teníamos allí, de los actores y tal, realmente llegó un momento en que entre todos el equipo, los cinco que éramos del equipo, en realidad éramos cuatro y un puertorriqueño, que era el único, que era el que hacía el sonido, que era el único que cobraba a los demás, pues éramos Resines, Antoni Sassi, yo y Ángel Luis Fernández, que era el... Antoni Sassi, ¿sabes bien? Antoni Sassi, el hijo, ¿eh? El hijo. Antoñito, sí, Antoñito tenía 23, 24 años. Sería super joven. Era muy joven y era el único que hablaba inglés, o sea, todos los demás éramos unos catetos allí. Era un montón de obstáculos, pero la película salió, ¿eh? Era como, o sea, el primer día de rodaje, rodamos seis secuencias de la clase de inglés en hora y media, por el sistema de, cuando se iban a salir de clase, dije, one moment, one moment, tal, I'm doing a documentary, tal, can you wait, tal, y la gente se convirtió, no, un momento, sí, tal, no sé qué, no, espera, tú cámbiate de aquí, no, quítate la chaqueta, ponte el otro. Enchufábamos las dos cámaras y lo íbamos haciendo. Exacto. Entonces eso ya nos dio tal, dije, bueno, si hemos hecho esto hoy, podemos hacer lo que queramos. Y no tenía final, de hecho, el final lo escribí, pues porque el día de descanso eran los lunes, pues básicamente rodábamos el fin de semana, que era cuando la gente estaba libre, en sus casas y tal, pues el psiquiatra este, Jaime Noz, que vivía dos manzanas de... Eso sí que es cine dogma, ¿eh? Bueno, era un dogma, pero... Eso me río yo del dogma, ¿eh? Mucho antes del dogma, y luego también, sí, luego se puso muy de moda lo de hacer películas con actores y estas cosas. Y teníamos dos cámaras, no siempre, alquilábamos la segunda cámara el viernes, por un día, o sea, lo alquilábamos el jueves, porque decíamos, vamos a rodar el viernes. Y entonces decía, se la devolvemos el sábado, y entonces nos decía, no, el sábado nosotros cerramos. Bueno, pues se la devolvemos el lunes, sí, el lunes, pero alquilábamos el jueves, la devolvíamos el lunes, la devolvíamos el jueves, viernes, sábado y domingo, y luego lunes descansábamos, y martes y miércoles hacíamos las cosas más sencillas, que era cuando Resines andaba por allí y tal, que con una sola cámara bajaba. Ahora que me estás explicando todo esto, Poliamor para principiantes tiene, o sea, todas tus películas tienen eso, o sea, reírse un poco de uno mismo, y sobre todo, parece que no pasan los años en tu cine, porque son películas como muy, siempre de ahora, y como muy atemporales, yo no sé cómo explicarlo, pero yo veo tus películas y siempre tienen algo divertido, o tienen la secuencia, porque la secuencia del Parque del Retiro es brutal, y tú siempre sales riéndote de ti mismo, a mí me encanta. Sí, 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 realmente fíjate, lo estaba pensando ahora, digo, joder, yo es que hago cine para superar las frustraciones, o sea, porque, claro, y las mejores películas, las que me he encontrado más frustrado, y claro, de pronto ahí salían cosas increíbles, claro, yo estaba allí en Nueva York, y entonces la historia de La línea del cielo es que a los 15 días, Witt Stillman, que era como mi agente, porque Witt Stillman, que estaba casado con Irene Pérez Porro, chica catalana, se le ocurrió, a él le gustaba el cine, claro, luego se hizo director, se le ocurrió un trabajo para poder relacionarlo con España, que era vender cine español en Estados Unidos, entonces fue el único agente que he tenido internacional, y tal, entonces llegué allí, llegué a su casa y tal, claro, era parte de la historia, entonces, a la semana tal, dice, ¿quieres conocer el Actors Studio? digo, joder, me encantaría y tal, algo así, dice, no, pues te voy a pedir una, no, voy a juntar un currículum y tal, y entonces junté allí unas cosas y me dieron permiso para estar un día de oyente, y entonces entré allí, estaba esta actriz, Ellen Barstain, estaba dirigiendo una escena de Romeo y Julieta, decía que no iba aquí, exactamente, que además en aquel momento, era, claro, había ganado el Oscar con ese tal, entonces vi allí, estábamos, de oyentes, pues estábamos 10, a lo mejor, y algunos alumnos, no muchos, como otros 10 o algo así, bueno, yo creo que eran todos alumnos, yo me metí allí en una esquina y estuve calladito, pero tampoco hablaba inglés, y estuvieron preparando, yo no entendía nada, pero entonces en el descanso me fui al sitio que tienen, ¿sabes los americanos? Siempre en el sitio de café, galletitas y tal, claro, yo estaba muerto de hambre, pues me puse morado de galletitas, y mientras eso, vi en una inscripción una frase de Elia Kazan, que estaba enmarcada, que decía algo así como, el actor o el artista debe utilizar sus propias frustraciones para hacer arte, para crear, y entonces yo dije, coño, o sea, joder, tengo frustraciones, en 15 días nunca me habían pasado tantas cosas negativas, o sea, porque nadie me entendía, yo al súper y quería pedir una lata de maíz, y la negra que estaba allí no me entendía, y me miraba como ese tío retraso mental, y tal, y decía, cor, 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 can, cor, y tal, y decía, co, co, coca-cola, y tal, y yo dije, no, 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 bueno, nada, y yo dije, bueno, déjalo, y tal, y entonces nada, bueno, esa es la anécdota de la línea del cielo, a partir de ahí, a partir de ahí dije, pues ya está, o sea, tenía la idea menos el final, y llamé a mi mujer y le dije, mira, a ver si en dos o tres días, bueno, concretamente el miércoles tal, a Beatriz, ¿no? a Beatriz, sí, ya estamos separados, pero bueno, seguimos trabajando juntos, y le dije, mira, cita en la oficina a Resines, a Ángel Luis Fernández, que era el director de fotografía, y a Antoni Sassi, y que quiero contarles un proyecto que tengo aquí, ah, pero ¿qué vas a hacer? y tal, digo, no, quiero hacer una película underground americana, y dice, una película underground americana, y tal, y entonces se puso, se puso Resines, y le digo, bueno, ¿te atreves a hacer una película improvisada, sin diálogos? y dice, sí, 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 pero que no sea doblada, si no hay dinero, si no hay presupuesto para doblaje, digo, no, 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 nunca voy a rodar una película doblada, ya lo sabes, ah, vale, si tiene sonido, sí, tal, vale, me pasó a Ángel Luis, y le dije, ¿te atreves a hacer una película sin luces? y dice, ¿pero en exteriores? digo, no, la mayoría es en interiores, y dice, bueno, pero respondremos cerca de la ventana, digo, sí, sí, no te preocupes, y luego se puso Antoni Sassi, y digo, ¿te atreves a hacer una película de director de producción, ayudante de dirección y script? y dijo, sí, pues nada, y tal, digo, bueno, pues veniros, os podéis venir de aquí a 15 días, y al 15 días, digo, sí, es que ya está, o sea, es que no puedo aguantar más, o sea, tengo que, la producción ya está cerrada, claro, ya está todo organizado, y tal, y bueno, y Sassi fue una semana antes, pues claro, tuvimos que contactar con el laboratorio, y con el sitio de las cámaras, y tal, y llegaron estos, y nos pusimos a rodar como locos, pero es que ahora estaba pensando, en todas las pelis que has producido, también apareces, y en algunas como todo es mentira, apareces como ya con un personaje, pero siempre te está, es como, yo hago cine para reírme de mí mismo, y para reírme de las estupideces, y de cómo veo el mundo, de lo ridículo que a veces llegamos a ser, y de lo mal que nos relacionamos, pero siempre, o sea, riéndome mucho, sí, sí, o sea, bueno, todo es mentira, no la produje yo, pero tú estás ahí como de actor, estoy de actor, de hecho, me dio un papel largo, o sea, eran solo cuatro sesiones, pero estaba como entre los seis actores principales, o sea, salía, en el cine capitol, salía yo y el sexto, y tal, Fernando Colón, entre los actores, mi hermano fue a verla, porque tú aparecías de actor, fíjate, fíjate, y es una película que me encanta, es una película, es una pena, porque hay un problema ahí, con la propiedad, o no sé qué, y no la sacan en televisión, ya, pues se vería mucho, sí, pero bueno, sí, es verdad que yo, la mayoría de las películas, han sido como para superar experiencias, y qué tal va viendo eso, bien, bien, claro, es hacer lo que decía Lea Cazan, lo llevo a rajatabla, esas son mis mejores películas, luego hay otras, pues que, no sé, los años bárbaros, pues no, no hay nada tal, pero bueno, también intento, intento, pero el momento de Ernesto Alteiro, me parece, o yo último ya, dentro del agua, Juan Palmao, que no va a salir, de funeral, Jordi, sí, sí, eso a quién no lo ha pasado, eso no sé cómo se me ocurrió, y tal, sí, 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 y ahora, para terminar, dime qué película o qué serie, estás súper enganchado, te ha gustado mucho últimamente, y que te gustaría compartir, joder, pues no es un programa difícil, o puede ser alguna, bueno, sí, sí, mira, no, te digo, hay una serie que me encanta de televisión, que es Lui, Lui, que es de un actor, un actor director, que se llama Luis, o Luis, fe punto, capunto, ¿Esta de qué plataforma es? Pues esta no sé de qué plataforma, puede ser, en internet puedes encontrarlo, es buenísima, esta es buenísima, tiene cuatro temporadas, son episodios de 20 minutos, pues Fernando, muchas gracias y hasta la próxima. Encantado de hablar contigo. Gracias.